Como vos sabés, nosotros hace muchos años que estamos en la región con nuestra clínica, que es un poco la entidad madre, y también con dos planes de cobertura de salud, que son básicamente la medicina prepaga y la obra social que se llama medicina integral, de la pequeña familia. Tienen características distintas, uno como su nombre le indica es una medicina prepaga, digamos con costo, y la otra es simplemente por derivación del aporte del sueldo. Nosotros también estamos muy contentos de poder acceder a la ciudad de Salto, hace muchos años que estamos en ciudades mucho más lejanas, como por ejemplo Olavarría, San Nicolás, Villegas, etcétera, y en otras cercanas a ustedes como Chacabuco, Rojas, Pergamino, etcétera. La idea es ser una opción para la cobertura en salud, trabajar mucho junto con los médicos de la ciudad, digamos que la atención se haga básicamente en la ciudad de Salto y que después quede librado a la complejidad del paciente o a la decisión del médico, la derivación a nuestra clínica o a otro lugar, pero la atención queremos sí o sí primariamente que se haga en la ciudad de Salto. Ustedes tienen además mucha gente de Salto tratándose ahí antes de que existiera la... Acá contamos mucho en ese ida y vuelta con la pequeña... Sí, por eso, esto es como un grupo médico, un grupo empresario, digamos, en los cuales tenemos una parte que es la parte prestacional, que es la clínica, que es una sociedad aparte, que es a lo que vos te referís, y esto que es la medicina prepaga y la obra social, digamos, que básicamente es lo mismo, digamos, es un desprendimiento, es otra sociedad, pero es un grupo que se dedica a tratar de mejorar la medicina de la región, digamos. Y la gente de... ¿Es una opción para los empleados elegir esta obra social? Claro. Lo que vos me estás diciendo es, la gente de Salto históricamente ha ido mucho a Junín a atenderse en la clínica, de hecho yo soy médico asistencial y veo mucha gente de Salto que va con IOMA, con ACA, Salud, qué sé yo, con cualquier obra social. La idea ahora es que la gente que nos elija como una opción médica, digamos, confiable, accesible, digamos, con un valor razonable, se pueda o afiliar, como se afilia a otras prepagas, o directamente con la derivación del aporte del suelo y sin ningún costo adicional, también poder atenderse en Salto, obviamente, primariamente, sin, digamos, sin ningún cobro ni nada por el estilo, y en el caso que el médico de Salto lo decida o que el paciente sea muy complejo o sea algo que no se pueda resolver en Salto, eventualmente en nuestra clínica o en otro lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!